¡Eso! Tenés que gritar y decir ¡Vamos! ¡Oye! 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 ¡Acá en tu casa! ¡El mejor año, el mejor lugar! ¡Acá en tu casa! ¡Acá en todo lo que hay ahí! ¡Hola, hola de conmigo! Somos Aldo y Rodrigo del Blog del Decorador. Y hoy nos vamos a la comuna de Buin, donde vamos a decorar un recibidor, living y comedor. Es bastante grandecito, así que queremos que nos acompañen a ver el antes. Vamos a partir revisando el recibidor. El recibidor es grande. Tiene esta mochita mega extraña con estas perforaciones que ellos querían que dejáramos algunos accesorios. Yo creo que... ¡Hangano! No. Mejor dejarlos despejados nomás. ¿Cierto? Es como para juntar polvo eso. Sí. Sí. Bueno, y quieren que sea como bien útil. Tienen ahí el recibidor, tienen la mesita, pero también del otro lado te lo voy a mostrar. Ah, tienen este mueble perchero. Tienen este mueble perchero. Que a la gente le encanta, pero yo encuentro que cuando tú entras a una casa, ver esta masa de cosas, no se ve tan bien. Yo creo que se puede cumplir la misma funcionalidad, pero de otra manera. Aquí no me gusta mucho tampoco cómo funciona esto. Además que siento que es nada que ver con el estilo de la decoración. Fue como que... Es un perchero que pusieron ahí. Es un perchero. En verdad, como que... Podemos hacerlo mejor. Sí, podemos hacerlo mejor. Ellos con mucho esfuerzo compraron esta casa. En verdad, la hicieron, ¿verdad? Hicieron la casa. Hicieron la casa. Así que su casa, era el sueño de su vida, la hicieron con harto esfuerzo. Esta casa tiene una muy buena base, este espacio está soñado. Tienen este living con doble altura, una chimenea gigante con piedra. La que tú siempre quisiste. Es que yo siempre quisiera con ladrillo, pero la piedra también es una muy buena alternativa. A mí me gusta esta opción. Pero me encanta a mí cómo se ve con la doble altura que tiene este espacio. Se ve súper amplio, muy luminoso. O sea, a mí me preocupa lo alto que es, pero porque hay que llenarlo. De hecho, este living es súper grande y por lo mismo tiene el problema cuando hay espacio demasiado grande que es difícil de llenarlo y se siente poco cercano. Entonces tenemos que buscar la manera de generar esta intimidad y que se sienta como más cercano, más cálido. Si no como que de verdad, por ejemplo, hay como un asiento acá, otro acá, como que tenés que gritar. ¡Oye! 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 Claro, tenemos que cerrar un poquito este living. Y curiosamente, el comedor está bien hecho. O sea, tiene el tamaño bien. Es muy raro esto. Tiene muy buena proporción. Me encanta el tamaño. De hecho, los muebles que tienen los clientes están súper bien en tamaño. No tanto así en estilo. Y eso es lo que también tenemos que poder mejorar. Estas sillas están medias manchadas porque ellos tienen niños pequeños. Así que necesitamos darle una nueva vida para que puedan aprovecharle y que la casa se luzca. Aquí lo que quieren mantener es la mesa de comedor porque es muy grande. Es como para... 12. 12 personas. Sí, 12. Y te voy a decir 16. ¡No! Y lo otro que quieren mantener es ese buffet. Ese buffet es nuevo. O sea, no es nuevo pero en verdad como que no está tan mal. Ellos quieren un color muy claro. Yo creo que acá en general los muebles funcionan solo que el estilo está como medio... Exacto. Es como que hay que darle un estilo más definido. En este caso las cortinas como que achicaban el espacio y no le dan esta como amplitud que podría tener el comedor. Entonces vamos a cambiarlas. Sí. Por ejemplo unas cortinas que te quedan cortas porque estas cortinas deberían quedar hasta el cielo. No deberían quedar arriba de la ventana sin que la casa se vea más chata. Y las cortinas completas tienen que ser desde cielo a suelo así como que te alargan. Sí, de repente es mejor invertir. Sí, totalmente. Y gastar bien. Y gastar bien. Aquí vamos a jugar harto con un color. Vamos a pintar el recibidor en este color. ¿Cómo definiría este color? Como no rosas es como un poquito coral. Como... Es que no sé. No, es como... Mira, es que... Como un damasco. Podría ser como un... No sé, mira, pero mira... Como un durazno. Podría ser, pero mira, elegimos un color específico para el comedor y desde ahí fuimos sacando como la de grabación. Exacto, jugando con los matices. Ya, entonces, el recibidor y todo el pasillo central que divide el comedor con el living tienen este color. Este color que es muy cálido que le ayuda a dar mucha calidez al recibidor. Además, estamos vistiendo las paredes con hartos cuadros, damos color y estamos viendo también lo mismo que ya tenían anteriormente como una banqueta y pecheros pero lo estamos haciendo como que se vea mucho más integrado. Y más simple. O sea, en verdad, de repente cuando uno pone estos objetos tan grandes se ven demasiado aparatosos y acá lo que estamos haciendo es que el espacio se sienta más como ligero. Acá el cambio es radical. Lo que estamos haciendo es primero poner este papel mural en el muro del fondo porque este muro es lo primero que uno ve cuando uno entra junto con la chimenea como que ves esto necesitamos de alguna manera darle esta textura y queríamos que se sienta todo como muy California Cachual así muy natural muy neutral mucha textura muy clarito muy luminoso. Bueno, y este muro también es cuando uno entra entonces en general tenemos este gran chimenea que es súper potente pero es un poquito oscura entonces necesitamos tratar de que las personas vean también un poquito más allá y no se quedan solamente en el centro. Y lo otro que también estamos agregando son estas este muro galería pero de platos de mimbre. Sí, le da mucha textura se ve muy rico este lugar. También por ejemplo estamos jugando con las lámparas que sean todas de fibra naturales para que también se sienta súper orgánico súper natural y estamos haciendo una distribución muy distinta en el espacio del living donde estamos usando dos sofás de este cuerpo y dos poltronas para poder armar esta U frente a la chimenea cosa tal de que todos se puedan sentar acá. Y lo otro que estamos haciendo es como centrar esto y alrededor de los espacios los vamos a dejar libres. vamos a hacer que fluya. Que fluya. Y eso de repente la gente dice oye pero dejar espacios libres de circulación porque todo tiene que tener muebles todo tiene que estar lleno no necesariamente. No, de hecho en casas grandes es un error tratar de poner los muebles pegados a las paredes al revés a veces hay que dejarlos flotando para que se junten y se unen entre sí y en ese sentido acá la alfombra juega un rol súper clave para unir todos estos elementos porque si no también quedan como medio repartidos volando. Y en la otra pared donde está la escalera aquí vamos a poner un buffet grande que además tenga espacio de cava y un televisor y para eso por supuesto que vamos a ocupar The Frame porque se ve como un cuadro perfecto. Y otra cosa que también vamos a hacer acá es que como tenemos la escalera vamos a agregar estos cuadros que nos permitan levantar la mirada cuando uno está sentado en este lado y pueda mirar también hacia el otro costado donde está la escalera. Y harta planta harta planta porque nos encanta el verde lo que funciona. a la de mi casa también de hecho ya tenía hartas plantas así que vamos a ocupar una mezcla entre lo que ya tiene lo que nosotros vamos a llevar para que se vea todo muy verde. Me encanta y aquí se nota algo de lo que hablábamos de los colores si te fijas que hay un color terracota del lado de allá está este otro color que no lo definimos que era como medio un blanco o algo y el otro que es un poquito más claro es un beige pero muy sutil tipo blanco yo diría que es un blanco pero es muy sutil en el comedor estamos jugándonos estamos jugándonos con el terracota es un color rojo pero es un color rojo que es muy muy bueno además de oscuro no es tan potente como el rojo furioso ese rojo vibrante es como mira piensa en un rojo y baja la intensidad mil por ciento eso baja la intensidad yo digo que se ve como más como más no sucio pero se ve como más pálido claro pero a pesar de que es un color fuerte no sé este brillante exacto y por eso estamos utilizando este color que además que le viene mucho a esta onda que es un poquito más clara del california calcio que estamos tratando de hacer claro y lo que vamos a hacer es que la mesa original que tenían que era oscura la vamos a aclarar ya y para eso aquí hay un montón de maestros que se encargan de hacer ese tipo de trabajo y las sillas las vamos a retapizar también para que nos queden como nuevas sí y lo otro que vamos a incorporar es una lámpara pero una lámpara más grande para que ilumine más espacio en el comedor o sea que todos brillen cuando estén los platos puestos suponemos estas lámparas grandes para que brille la superficie y la gente le den ganas de comer el buffet que está del lado de allá creo que ahora funciona mucho mejor pero también estamos cambiando los apliques exactamente también todo con mucha muy natural y otra cosa que vamos a ver acá también son las cortinas vamos a poner solamente roles sunscreen esta casa no tiene temas de privacidad porque está una parcela así que simplemente lo que necesitamos es poder tapar un poquito para que no se vea desde afuera simplemente tú vas a ver unas sombras pero van a dejar que entre toda la línea natural durante todo el día y se ve más grande así que bueno vamos al montaje para ver cómo queda y se ve más grande 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 en la manito, no les cuesta nada así que acá abajito no les cuesta nada y que les pareció el resultado la clienta quedó demasiado contenta, emocionada hasta las lágrimas, no quise aparecer porque obviamente quien quiere aparecer llorando la Cecilia muy loca nomás así que de todas formas queremos saber como le gustó este proyecto aquí en los comentarios lo vamos a estar leyendo y nos vemos en un próximo capítulo chao, chao si te gusta este video tienes que suscribirte ahora ya y dale a la campanita para que sepas cada vez que subimos videos nuevos y además no olvides compartir y ojo que tenemos más videos para ti que te podrían gustar